Música De ver en el mundo mentiras de otras bocas, la loca envidia que trae la mentira, palabras tan falsas, que por mi mental pasa, hoy pasa. Música Paso la vida pensando en lo bueno y lo malo, mi mente está triste, me siento algo extraña, mi cuerpo se agota, mi alma lo nota. De ver en el mundo mentiras de otras bocas, la loca envidia que trae la mentira, palabras tan falsas, que por mi mental pasa, hoy pasa. El tiempo se pasa y los años ya me cansan, me enervan mentiras que traen gente vana. El tiempo está en vilo, yo sé que me pasa, mentiras, palabras, todo es una falsa. El tiempo se pasa y los momentos de ansias mundanas, quisiera decir lo que siento en mi alma, Y es que la vida pasa y los momentos de ansias mundanas. Y en mi, en mi mundo nuevo te voy a olvidar, que ya, que ya, la aventura que he podido vivir. En mi, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi, que ya, que ya no aguanto más Historias así, en mi, en mi. Paso la vida pensando Que la vida pasa, pasa Paso la vida pensando Que la vida pasa, pasa, pasa Llore, llore Llore, llore Paso la vida pensando Que la vida pasa, pasa Y yo